... No, 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 no. Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale! Guarda! ¡Vamos! ¡Fue! ¡No hay ventaja! ¡Vamos aquí! ¡Vamos acá! ¡Acá! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Júba, Júba, Júba Gracias. ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Loco así! ¡Guarda! ¡Dale! ¡Dale, boludo! Pero el tema es que me tengo pelado a Chava, si pasa yo. Ganamos acá, dale Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Vale, oro, dale! ¡Guarda! ¡Ven jugando! ¡Vivámonos! ¡Solo, solo, solo! ¡Avanzá! ¡Mátrense! ¡Viva! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vuelve, alante, boludo! ¡Vale! ¡Vuelta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Marco! ¡Bien, Mariana, eh! Bien, Santi! ¡Ahí! ¡Llega, lo Jefe! ¡Lo que no le sigo, lo Jefe! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cantando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pierta, ya! ¡Vale, girla! ¡Cantando abajo, pero. Tranquilo, vamos allá! ¡Echa! ¡Suegan! ¡Solo, solo Santi! ¡Solo Santi! ¡Rápido! ¡Seguido, se ve medio! ¡Sí! ¡Seguido, suba! ¡Seguido, suba! ¡Otra! 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 ¡Seguido! ¡Arriba! ¡Seguido, suba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.